Me acompaña cada tarde a partir de las 5 y 30 en el noticiero en directo. Qué placer recibir a mi colega Yana Coutinho Ambrosio. Un abrazo para ti, bienvenida y bueno, felicitarte desde ya porque todos somos partes de este canal que cada jornada ofrece lo mejor de cada uno de nosotros para que el pueblo lo reciba y estar en su realidad. Quisiera entonces que nos hablas de tu experiencia. Sabemos que llevas un poquito menos de tiempo que yo aunque los dos somos bastante nuevos acá en la televisión provincial pero quisiera que me hablaras de lo que significó para ti pasar ese diplomado con nuestro gran profesor Junel Hernández Batista a quien le enviamos el abrazo desde aquella de la revista de la cual condujo por muchos años y bueno, qué sucedió después de eso porque sabemos que fue todo un proceso. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación a estar en este programa al cual quiero tanto pero además que tú siempre estás presente muchísimas gracias a ti, las buenas tardes para toda la teleaudiencia. Bueno, te cuento que nunca pensé trabajar en televisión. Soy graduada de periodismo, de licenciatura en periodismo. Tuve la oportunidad de pasar por los tres medios por prensa plana, por radio y por televisión y realmente siempre estuve muy enamorada de la radio. Sí. Siempre ha sido de medio. Y acabaste mucho en la radio de la radio. Exacto. Y yo quería ser graduada universitaria entonces lo que más se asemejaba era el periodismo y por eso estudié licenciatura en periodismo. Me gradué y gracias a Dios, desde el año 2018 formo parte del colectivo de CNC Crisol de la Nacionalidad Cubana, nuestro telecentro provincial. Especial agradezco a todas las personas que me abrieron las puertas. Te puedo decir que ha sido una experiencia única, una experiencia muy linda. Además, me ha enseñado muchísimo. Pese a que ya en la radio había aprendido a trabajar con un colectivo de trabajo en la televisión, esto se fomentó. Porque es más amplio, porque dependes de muchas personas. Así es. Aprendes muchas especialidades sobre las cámaras, sobre la edición, el proceso, los guionistas. Y yo pienso que el bagaje cultural también que me dio el periodismo tiene mucho que ver con mi formación como locutora. Agradecida, como bien decías, con nuestro profesor Junel Hernández que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando entré a hacer el noticiero. Él nos acompañaba en el set y siempre con su consejo oportuno. Eso lo agradezco mucho, al igual que Yoli Pereira, que siempre estuvo a mi lado en mi formación como locutora. Entonces, ya te digo, es una experiencia única que se la debo a la televisión, sin lugar a dudas, gracias a ti por ser mi compañero. Sabes cuántas cosas hemos experimentado. Así es. Pero además los nervios de estar en un programa en vivo. Yo creo que esa adrenalina es única de la televisión. Ahora, ¿qué programa empezaste exactamente? Porque has hecho varios espacios de valor en este canal. Sí. Antes de habilitarme como locutora, ya formaba parte del programa Si Somos, el programa juvenil que hacemos en nuestro canal. Era un aprendiz aún. Es un programa que es grabado y por lo tanto me fui preparando poco a poco, fui creciendo. De ahí pasé a hacer diario de familia, que agradezco mucho a su directora, al guionista, a Marilín también, que me ayudaron muchísimo en esa formación. Y entonces ya después, sí, como locutora habilitada, ya paso entonces a los espacios informativos. El boletín que lo acabas de hacer en vivo ahora y el noticiero en directo. Y también he tenido la oportunidad de formar parte de los pases a Canal Caribe. Es importante. Que eso me ha dado una experiencia. Te voy a contar una anécdota rápida, sí, porque me ha marcado en la televisión. La primera vez que tuve la oportunidad de intervenir en un pase a Canal Caribe, en vivo para la revista en tiempo real, que sale todos los días. Y los jueves, pues la provincia de Granma tiene su espacio. La primera vez el tablet se me bloqueó. Tuve que improvisar. Y es sumamente complicado, tú lo sabes, porque has estado en esa situación. Y en un canal internacional, que lo ve el mundo entero, te pones mucho más nerviosa. Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Estaba diciendo una noticia relacionada con nuestro héroe nacional. Y pues fluyó de maravillas. Creo que nadie se vio cuenta de que se me había bloqueado el tablet y tuve que improvisar en ese momento. Qué es la gran magia de esa preparación cotidiana. Que siempre los profesores nos dijeron que había que estar bien informados. Que había que tener el idioma español. Y qué bueno que lo has concretado. Ese sueño que tuviste desde niña, a través del periodismo, te ayudó muchísimo. Y bueno, ya hoy eres un rostro imprescindible en la televisión. Yo soy muy honrado de tenerte cada tarde juntos en el set de noticiero en directo. Así que, ¿cuál es tu mensaje para aquellas personas que siguen nuestro canal y que también algunos quisieran formar parte del equipo de locutores algún día? Bueno, quiero que sepan que la televisión Gran Mense, como bien les decía, es una gran familia. Que todos damos el mayor esfuerzo porque los programas salgan bien, porque todo lo que se diga sea lo más llevadero para nuestro pueblo, por dar alegría, por dar satisfacción plena y sobre todas las cosas por informar justo en el tiempo que nuestro pueblo lo merece. Entonces, yo les digo que nos sigan siempre, que nos apoyen y siempre piensen que de nosotros van a recibir lo mejor. Así es. Bueno, muchísimas gracias un aplauso para Liliana que sin dudas se ha ganado el cariño, el respeto de todos los colectivos con los que trabajas y bueno, lo digo a nombre de todo el equipo que está acá en la revista porque muchos somos los que también continuamos por la tarde. Así que felicitarte una vez más. Sí, Alain, solo una cosa, decir, aún soy, como decimos en buen cubano, un pichón de locutora, estoy aprendiendo, no importa los años que lleves ejerciendo, es una profesión que todos los días tienes que aprender más. Así que me estoy formando que me disculpen si en algún momento cometo un error pero créeme que todo es parte de nuestra formación y me esfuerzo a diario porque cada día sea mejor. Lo importante es dar lo mejor y prepararnos porque así somos todos pioneros como decía el gran maestro Luis Alarcón Santana y el maestro Antonio Nápoles también con Dodo Nido que todos los días aprendemos y nos falta mucho por llegar pero bueno, mientras tanto estamos dando lo mejor de sí para nuestro pueblo que es nuestra razón de ser. Gracias una vez más Ileana por tus comentarios, por tu presencia y por tu carisma. A usted no se vaya porque tenemos mucho más para compartir.